Un canto a Jalisco, buscando estrellas Una exposición musical comentando nuestro futuro mexicano Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¿Qué tal amigos? Amigos desde Guadalajara, Jalisco La capital de nuestra música mexicana Soy José Cruz Caudillo y los saludo muy cariñosamente amigos Acompañado de esta belleza que no podía faltar Jasmín de la Rosa Muchas gracias Caudillo Un placer siempre estar aquí en este programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas Y bueno, antes que nada Agradecer a todo el bellísimo público Que está aquí presente en este bello programa Y bueno, también a nuestros amigos Que nos siguen a través de la internet En nuestro canal web La Jaliciense TV A través de www.lajaliciense.com Claro que sí Porque ahí también nos pueden ver Si sabías En cualquier parte del mundo Y también a nuestros amigos Que nos están viendo Por medio de su televisor En el canal 14 Allá en Jilotepec, Estado de México También que nos están viendo allá En Villa Canalejas, Estado de México Y soy Aniquil Pandejuárez Mandando también un saludo Para toda la gente que nos está viendo Allá en el canal 14 De Jilotepec, Estado de México Voy a ir a tu lugar Y querida Jaliciense Claro que sí Muy hermoso Y también en canal 5 De Telecarla en Manzanillo Canal 9 también de Manzanillo Colima Y en el canal 22 De qué sería Colima Y qué sería sin Colima A ver, dime La verdad Colima siempre tiene que existir Porque existe E inclusive Le han hecho bastantes canciones Camino Real de Colima Es muy tradicional Mucha tradición Sí Y déjenme también mandar un saludo Y un agradecimiento A todos los amigos Que nos están viendo En el canal 21 En toda la zona sur de Jalisco Empezando por La Catana de Juárez Villa Corona Sacualco de Torres El Limón El Grullo Techaluto de Montenegro Sayula Bueno, tantos lugares de allá Sayula, qué bonito Y también adivinado En Río Verde En Ciudad Fernández En El Refugio Y las demás delegaciones Allá en San Luis Allá en San Luis Potosí Qué precioso San Luis Potosí Qué bonito Qué bonito El Río Verde Fíjate Quedamos de ir allá En San Luis Potosí Al Río Verde A grabar programas Y aunque no esté verde Vamos a ir allá Claro que sí Mi querida Jazmín El programa Ahora Tú sabes que Estamos todavía En el mes En el mes de septiembre En el mes patrio En el mes de los mexicanos Pues aquí estamos Con el mejor mariachi Del mundo Porque el mejor mariachi Del mundo Está en un canto a Jalisco Es nada menos Que el mariachi Alma Tapatía Sí señor Y vamos a iniciar ¿Qué te parece Mi querido Aby Precisamente Con este gran mariachi Aquí en el programa Un canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Si volviera yo a nacer Y me dieran a escoger Quiero volver a nacer Bajo el cielo de Jalisco No le hace que se petate A la luz de las estrellas Por madre tenga una joven De esas caliciences bellas Mi orgullo es ser de Jalisco Soy nacido en esta tierra El estado más hermoso Adornado por la sierra No soy un perre espaloso Respetuoso con las hembras Pero cuando ellas me buscan Dios será Y les cosas bellas Ay, 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 ay Bonito Guadalajara Y Jalisco sus alegrías Sus charros en las charriadas Y meñía sus zapatillas Vestidas chinas pobladas Y esas dos son fantasías Son mujeres para amarlas Son mujeres para amarlas Chuladas A su fiesta vienen muchos Mariachis del extranjero Vienen cantando canciones Pusiendo traje y sombrero Muchas son las emociones Es Jalisco el mero mero Guadalajara Guadalajara La bella Capital de mi Jalisco Escenario del mariachis Y se oye hasta el cielo bonito Que cantan canciones bellas Como a veces pico en pico Que el chapán son las botellas Ay, que estalla por el Jalisco Se escucha el son de la negra Y dan ganas De echar un grito Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos diles que sí Pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo pelando El aplauso fuerte Qué bonito Sin duda alguna Se han ganado su lugar Y aparte Pues el nombre De verdad El mejor marco musical De toda la República Mexicana Y el mundo entero Mariachi Alma Tapatía ¡Sí, señor! Y 100% Tapatíos también Me da un gusto de verdad Que esté nuevamente En este bellísimo programa Caudillo De verdad Porque son parte fundamental De un canto a Jalisco La verdad sí muchachos Yo me siento muy contento con ustedes La verdad Porque nos han estado acompañando Fíjate que El trabajo que ellos tienen que realizar A veces Están aquí Y tienen compromisos Tienen que irse corriendo Ahora sí Así es El acelerador Hasta donde llegue Ya vine vieja Ya me voy vieja Y cámbiate de la historia Y vete para allá otra vez De un lado para otro Así es Pero aquí están muchachos Profesionales La verdad Y con ese profesionalismo De antemano Aquí públicamente Les digo Les agradezco Y les agradecemos De todo corazón A todos ustedes Porque nos han apoyado bastante Y con ese profesionalismo Y alma tapatía Y alma tapatía ¿Verdad que sí? Pues bueno Por cierto ¿Qué te parece Si me permites Cantar una canción Yo encantado La verdad Encantado De que queremos escucharte Y queremos disfrutar también Porque Han de decir Que nada más Seguí caudillo No También canta bonito Y también cantas para todos Y para todo México Para todo el pueblo Claro que sí Para todos ustedes Con mucho cariño Vamos Esto bonito caudillo Ella es Jazmín de la Rocha En un canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Voy a confesarte Algo que quisiera Que tú no supieras Y mucho menos Por mí Pero no hay salida Voy a ser sincera Y aunque aún te quiera Te lo voy a decir Y escucha bien Me estoy enamorando De otra gente Por tu culpa Por tu culpa Estoy dejando en otros Mi cariño Y tú has dado Tal motivo Sabrás que no supiste valorarme Cuando vengas A rogarme Si tú me has arrojado En otros brazos No lamentes Tu fracaso Te dejo tu razón Y tu derecho Y quien te haga Buen provecho Y aprovecha Chiquitito Porque no más Estoy por un ratito Ingrato Y no llores Y no llores Y no llores Que así lo quisiste Me estoy enamorando De otra gente Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Estoy dejando en otros Mi cariño Y tú has dado Tal motivo Sabrás que no supiste Valorarme Cuando vengas A rogarme Si tú me has arrojado En otros brazos No lamentes No lamentes Tu fracaso Te dejo tu razón Y tu derecho Y quien te haga Escucha bien Chiquito Maestro Buen Acordes por favor Eso Buen Buen provecho Ingrato Muchas gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas Y bueno Que bárbaros Que tal Vamos a seguir Con otra canción Bonita El Herradero Con mucho cariño Para todos ustedes María Chialma Tapatía ¡Ay no más! 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 Hola es la pieza de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que tira el sombrero ancho Que bonita Esa llevo a la sana y pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Y montarla y quitarle a la manderera Que re chula es la pieza del banquillo Ay que linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay Y claro que hay Pero no pa' todos Mi vida tuya es mi corazón Ay no, si no se canse toquele bonito Pura mi alma Pura mi alma a darse un buen quebrón que esa yegua que viene del potrero no más se suena pa'l fierro del patrón las mujeres han de ser como todas las potrancas que se engrían y se amansan con su dueño y no saben llevar jinetes blancas que rechulan la pieza del vacío ay que lindas sus hembras y su sol rinconcito que guarda el amor mío ay mi vida tuyo es mi corazón mi corazón es un placer de verdad con eso con un marco así que te apapache cuando estás cantando a poco no te dan ganas de seguir en una ocasión que estamos cantando con los muchachos en el en el auditorio del centro de la amistad un compañero que también vino a cantar dijo oye cabudillo es que con ese marco musical cualquiera nos vemos profesionales o sea cualquier cantante de nosotros nos vemos como grandes profesionales con este marco que tú tienes la verdad y yo lo veo ahorita lo veo y lo disfruto y la verdad y lo presumo es el mariachi oficial del programa un canto de jalisco la verdad mariachi alma tapatía así es mariachi alma tapatía y bueno pues que más de seguir con este bonita tradición y este bonito música con que más con un vestuario excelentísimo de donde pues de casa habios dado trajes de charro que están en la calle colima 29 de esquina con lópez mateos en la colonia chamizal ahí en ecatepec estado de méxico en el código postal 552 70 para que ahí vayan a méxico y si no es en méxico sino también en las redes sociales también están los números el 0 55 15 53 0 2 90 15 53 0 2 90 casa diosdado trajes de charro el mejor en todo el mundo y la república entera y también lo pueden encontrar en facebook claro como casa diosdado trajes de charro claro que sí por cierto déjame decirte que trajes de charro diosdado por cierto que que bonito traje que es traje no es traje porque no traes no no pero es un ropa la chaqueta ni nada la verdad un agradecimiento para una es campirano verdad campirano es un traje campirano también ahí en casa diosdado trajes de charro así es también el traje de charro por cierto déjame decirte que hay una vamos a una convocatoria para todos los charros todos los mariachis que hay en este que se agreguen en el facebook a trajes a casa diosdado va a haber un sorteo donde le van a poner a un ganador un mariachi un un este un paquete de 12 moños personalizados para los mariachis va a haber un sorteo para que se agreguen ya escucharon muchachos se agreguen en el facebook de casa diosdado trajes de charro trajes de charro ya querías decir donde voy a estar yo verdad así era verdad si ahí en casa variache venida vallarta 2221 viernes y sábados a las 12 de la noche su amiga jazmín de la rocha ahí estoy así es bueno que te parece mi querida jazmín vamos a recibir a una gran intérprete de la música mexicana también que viene de una gira que hizo por allá por sudamérica es nada menos que maribel salinas que está aquí con nosotros aquí en un canto a jalisco buscamos estrellas el aplauso de nuestro público un canto a jalisco buscando estrellas un canto a jalisco buscando estrellas vengo de tierras lejanas de una ciudad provinciana y de una ciudad provinciana Hasta donde llega la fama de una feria sin igual, linda fiesta mexicana, cerebra Guadalajara que es todo cuatro semanas y en octubre va a empezar. Qué hermosas son sus charreadas y traba sus peleas de gallos y tan solo por tirarlos me se engrillaré de emoción. En la ensancha por pecho y al escuchar los mariachis yo les canto esta canción. Venía adecuada la cara al escuchar las campanas de su hermosa catedral. Siento estar cerca del cielo y al sonar y de las trompetas de emoción me hace cantar. Y el mágico sin pelear. ¡Trrrrrrrrrr! ¡Ay, el maestro y el magamate! ¡Sí! 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 A la cara, al escuchar las campanas de su hermosa catedral Siento estar cerca del cielo y al sonar de las trompetas Le emociono y me hace cantar ¿Quién es el compositor? Aquí está el compositor, el señor José Cruz Caudillo Mira que ha sido una experiencia muy bonita Porque bueno, tuvimos el gusto de conocernos en el 2010 en las fiestas de octubre Así es Y a partir de ahí ellos me comentaron de un proyecto que tenían de televisión Y me invitaron, ellos me fueron a hacer una entrevista ahí Y me invitaron un canto a Jalisco que fue en otra sede Y para mí es muy importante que programas como este le den oportunidad a nuevos talentos Y a talentos que estamos en pro de lucha, de crecimiento Y en uno de esos programas yo tenía una gira para Chile, para Sudamérica Y le dije, ¿sabe qué Caudillo? Fíjese qué Yo necesito un tema para promocionar en Chile Y no, no sé qué tema escoger ¡Joder Maribel, vente! Y me pasa a donde tiene todos sus temas de edición y todo Y me pone ese tema Yo cuando escucho un tema, no sé si a ti te pasa Yasmín Yo estoy el señor Caudillo Yo cierro los ojos, me concentro y me entrego a lo que estoy escuchando Y yo lo estaba escuchando y cuando llega la parte de que Yo llegué a Guadalajara querido, yo me despido, voy a regresar En ese momento yo siento un hueco en el estómago y en mi pecho Y se me caen las lágrimas en ese momento Cuando tú vas a dejar tu país ¡Vaya! Y si vas a ir a buscar nuevos horizontes Dejas todo Así es Entonces, yo me fui con esa lucha, con esa ilusión Y llevando este tema y bueno María Chazo, Alma Tapatía Que aparte de que son mis compañeros, son mis amigos Y los quiero mucho Estuvieron acompañándome Y ese tema me lo llevé a Chile Feria de Guadalajara Y me siento muy contenta de cantarlo Y me gana la emoción, la verdad Es un tema que cada vez que lo canto yo allá Llego a la mitad y siento el nudo en la garganta Y yo cuando canto esa canción, abrazo la bandera Vaya, que orgullo Que bonito ese sentir, ese amor a tu patria El amor a la música mexicana Y más a esta bonita canción, esta bella composición Que hizo José Cruz Caudillo, de verdad Que bonito y mucho éxito Que padre, no, no, no Déjame decirte Maribel, que esa parte que le estás diciendo Te juro que no la conocía Y no sé, yo me siento, no sé, no me siento merecedor A lo mejor de que hagas, de que cantas la canción Y sientas, agarres la bandera Híjole, creo que es algo que, no sé si ustedes me comprendan Y tengo pruebas Que lo estoy sintiendo, lo que me dices Y me llena de orgullo, me llena de gusto De emoción Imaginarte que estás cantando esa canción Y que te agarras de nuestro querido Lávaro Patrio Claro que sí, porque mira, es parte Es parte Es muy emocionante, la verdad Y tengo pruebas Tengo pruebas, pero son videos que no subo a YouTube Porque como se me quebra la voz Tú sabes que cuando se quebra la voz El vibrato y la afinación se caen Entonces llega el momento en el que digo No, esa canción no la puedo subir Porque llega el momento en el que yo me... Y la gente aplaude y se para Y la grita porque ve que una... Es que un artista no es nada más cantar en el escenario Es sentir lo que estás haciendo Entregarte a lo que estás haciendo Vibrar con lo que haces Porque eso es realmente lo que hace un artista Y a mí me ha costado trabajo aprenderlo Pero cada vez que yo me paro en el escenario Y lo disfruto como no tienen ni idea Y ese tema es parte obviamente de mi show Aparte de otras canciones que canto dentro del espectáculo Que son temas inéditos Porque es lo que tenemos que hacer los artistas De nuestra música mexicana Y hacerlo con orgullo Pues déjame, déjame agradecerte Maribel Muchas gracias por llevar esta canción Hasta allá, hasta el otro lado del planeta Y hasta la República de Chile A donde ha sido La verdad te agradezco Te lo digo sinceramente Este... El día que hice esta canción Ya hace algunos años Jamás me imaginaba que una voz Tan bonita como la tuya Iba a interpretar esta canción Yo la hice pensando en mí Yo canté esa canción Me gustó mucho Pero nunca me imaginé Que una voz tan maravillosa como la tuya Una presencia como la tuya Iba inclusive No nada más cantarla aquí en el país Sino que iba a traspasar las fronteras Y llegar tan lejos Que gente que nos está viendo allá En la República de Chile Gente que nos está viendo allá En Sudamérica Les agradezco de corazón En todo el mundo de verdad Que nos están viendo Escuchen esta canción Esta canción que la hice con todo mi corazón Y en tu voz La verdad te agradezco de corazón Que lo hayas hecho Y bueno La verdad Yo te deseo mucho éxito ¿Y cuánto años ya tienes en esta carrera linda? Trece años Cumplí el catorce de agosto ya Uy Hay que Y no festeje nada Venía viajando Trece años Trece años Y se dice fácil Para contactar a Maribel Salinas Para conectarse con ella Para llevarla a otros Más países A nuestras reuniones A nuestras fiestas A nuestros El Facebook Sí, nuestras ferias El Facebook Es la puerta al mundo Porque era todo El que no tiene Facebook Porque no está actualizado Facebook es Maribel Salinas O Maribel Salinas GDL La abreviación de Guadalajara O en mi página www.maribelsalinas.com.mx Ahí están mis números De teléfono de contacto Y bueno Ojalá que nos volvamos a ver Yo me regreso a Chile Ya la próxima semana Me voy con la ilusión Tenemos ese tema Ese tema Que estoy proponiéndolo Para un festival muy importante En Chile Yo tengo mucha fe en Dios En que me lo acepten Porque es un concurso internacional Que ya lo has de conocer Jasmine Piña del Mar Es uno de los foros Más importantes En el mundo No nada más En la República de Chile En el mundo Tengo fe que nos acepten Nuestro tema Que se fijen en el contenido Y si no Hay más Hay más propuestas de trabajo Hay más oportunidades En las que uno tiene que demostrar Pues lo que hemos aprendido Durante tantos años Así es Así es Pues mucho éxito Maribel De verdad Mis mejores deseos Y mira con el de arriba Y haciendo tu trabajo Como debe de ser Como lo estás haciendo Vas a ver que sí Pues enhorabuena Gracias No me equivoqué Nuevamente les digo No me equivoqué El día que te conocí Y le dije Esta chica va para grande Esta chica Tiene que conocer el mundo Y le dije Bueno te invito Para una televisión Te invito Hicimos una primera entrevista Como tú lo dices En el 2010 Y de ahí las cosas fueron dando La verdad Felicidades Felicidades Maribel Muchas gracias Oye mi querida Jasmine ¿Qué te parece? Vamos a continuar con el programa Claro que sí Escuchando nada menos que Me parece perfecto Al María Chialma Tapatía Tapatía En este su programa Un canto a Jalisco Buscando Estrellas Buscando Estrellas ¡Gracias! 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 Es la fiesta de la tierra mía Que se anegra con canciones mariachis retozo Y esa linda que se alumbra con la clara luz del día Esbordante de entusiasmo, de calor y de emoción Un canto a Jalisco buscando estrellas Yo quiero saber de ellos, Caudillo, ¿hace cuántos años están en este bello marco musical? El María Chiel Matapatía, antes que nada, mi nombre es Martín Guzmán El María Chiel Matapatía tiene un tiempo de dos años, cinco meses aproximadamente Debemos de que formamos el grupo Bueno, ya tenemos años en la música Pero el grupo tiene dos años, cinco meses aproximadamente ¡Qué bárbaros, Caudillo! Imagínate, en dos años todo lo que han hecho, a dónde se han ido Y aparte tan bonito que se acoplan Imagínate en unos cuantos años más Pero fíjate, pero fíjate, bueno, como nombre a Matapatía Pero somos hijos que ya de muchos años, en la vez pasada que nos dijeron ¡Uh, qué bien! Ya tienen muchísimos años en el medio artístico ¡Claro! Y la verdad, déjenme decirles que es por eso Y se nota Que es por eso, la verdad, que tiene ese profesionalismo Porque es a base de mucho esfuerzo y mucho tiempo Fíjate que no me ha tocado todavía presentarlos a todos Y lo voy a hacer en este momento Empezamos con mi compañero aquí en el violín Diego García Diego García ¿Iniciaste también con el mariachi? Sí, tengo 15 años de ser músico de mariachi ¿Y con el alma de Matapatía? Desde hace dos años Vamos acá Yo voy de este lado ahora acá por este muchachón Juan Sánchez Tengo aproximadamente como año y dos meses Pan Sánchez como año y dos meses Dijimos que era el enamorado, ¿no? ¿Quién era él? Tienes cara de pillo, ¿eh? No más poquito Todos ¿Tiene ideas que inicias con el mariachi? Tengo tiempo ya Tuve la gracia que me invitaron Bien, ¿ahora de este lado? Acá con mi compa Mario Castro y tengo dos años Dos años ya, igual Sí, y tu corazón, criatura bella del Señor ¿Cuántos años? Y tu nombre, por favor Mi nombre es Jesús Flores Y ya realmente tengo siete años en el mariachi Pero soy nuevo en el grupo Realmente soy como quien es un novice O sea que eres un bebé Perfecto, perfecto Aquí tenemos A Jesús no es Este tiene cara de pícaro, ¿no es cierto? La verdad Yo soy una persona seria Es la persona más seria, caudillo Que puedo encontrar Tanto en las redes sociales Como en el mundo mundial De verdad O sea, nada más tienes la cara Sí, nada más Pero Sí, serio Y pícaro Ay no, Martín Ya nos acabas de decir Que hace dos años Y por acá, criatura bella también Es Juan Pablo Rincón Llevo once años en la música Y con el mariachi dos años Pero no estás enojado Perfecto Y no más porque toca bien bonito Y a ver, quiero saber por aquí Jesús Jiménez Tengo aproximadamente siete años Y con el grupo desde que se formó Sí, desde hace dos años Estuvimos también Solteros, viudos, casados, divorciados Todos, ¿verdad? Yo soy Sebastián González Y desde que inició el grupo Estamos aquí Y jefe de grupo, ¿verdad? Sí El que lleva la batuta Bueno, diría que el arco Perfecto Y por acá ven Mis acordes tan hermosos Dime Mi nombre es Alejandro Vargas Tengo dos años apenas De la música En cuatro meses, imagínense Ay Dios Qué bonito, Caudillo Ya conocimos a todo el grupo A todo el equipo De este gran marco musical Pero, ¿qué te parece? Que aparte de seguirlos conociendo Un poco más Seguimos escuchando Y disfrutando Más de sus bellas interpretaciones ¿Qué les parece, muchachos? ¿Me parece muy bien? Vamos a escuchar nuevamente A este gran marco musical Bueno, grandes artistas De la música mexicana Como es el mariachi Alma Tapatía Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Cerca del mar Yo me enamoré Y como la briuna La brisa Y la espuma También te desee La noche azul Noche ropita Comprendió mis penas Y entre sus arenas Yo pude soñar El mar El mar Nos arrulló Pensando Pensando, pensando, pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Y en el beso unimos Arrulló Pensando 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 En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor Y mi amor Tu amor Y mi amor Bravo, bravo Un canto a Jalisco Buscando estrellas A ver, ahora si Oye, quiero preguntarles Muchachos Cuando se presentan ustedes Cuando van a viajar así En grupo Están acostumbrados a siempre estar Tocando juntos Pero cuando en las partes que descansan ¿Cómo es el transcurso? ¿Cómo se llevan los muchachos en el camino? ¿Qué tal el relajo? Para ir al grano ¿Qué tal el relajo? A ver, dinos Sí, pues tratamos de llevarnos Con respeto Nada de bullying, ¿verdad? Nada de extremo Somos amigos Fíjate, José Cruz A ver, creo que es como todo Aquí debe de haber una unión Este, como les comentaba Programa anterior Somos amigos Antes que nada Este, si uno se equivoca Tratamos de corregirlos Y cualquiera que se equivoque Sea yo El que sea que se equivoque Tratamos de corregirlo Sobre todo llevar una buena amistad Y sí, hacemos relajo Nos divertimos El más seriecito ¿Quién es el que pone los apodos? Eh, 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 eh El más serio El más serio Te estoy diciendo Tiene cara de pícaro, te digo No, pero es el más serio Yo sé lo que te digo El más serio del mundo mundial Él se cambia Lo demás y todo Sí Y la verdad Déjenme decirles que Es que a veces Están Están Tanto tiempo juntos Tanto tiempo juntos los muchachos Que en algún momento Yo pienso que hasta se extraña, ¿no? El día que uno descansa Ha de extrañarse, ¿no? O como ¿O qué tal sobreviven Cuando alguno está enojado con otro? ¿Cuánto tiempo? Digo, porque todo Todo pasa Sí, así es Todo pasa en la viña del Señor Así que dinos A ti A ti te ha tocado Bueno, no sé Si te ha tocado algún día Pero diga, ¿sabes qué? Ya no quiero tocar ¿Te has retirado algún día De tu instrumento De ser músico De ser mariachero Como decimos ¿Lo has hecho? ¿Y qué has sentido? La verdad no, no, nunca lo he hecho ¿Nunca lo he hecho? He trabajado en lo mismo Y me gustaría trabajar así ¿Quién de ustedes ha dicho? Yo me retiro un tiempo Y al final de cuentas regresas A ver, tú A ver, platícanos, Martín Del divorcio de tu instrumento, por favor Aquí platícanos José Cruz ¿Qué preguntas? José Cruz ¿Por acá? ¿Aquí? Perfecto A ver, platícales Yo hace tiempo Este... No me arrepiento Dejé la música Por un lapso aproximado De cinco meses Pero... Es tanto lo que siente uno Por la música mexicana Que... Deme Y yo sinceramente Públicamente Les agradezco a mis compañeros La oportunidad de estar nuevamente Aquí en este grupo Que... Yo estuve desde que comenzó Tuve ese lapso de... Como cinco meses Pero... La música pudo más Sobre todo Es que... Así que eres adicto Eres adicto A la música Así es Fíjate la verdad Es que así es Así es Es algo que tenemos en la sangre Los que nos dedicamos a... A cantar A tocar algún instrumento Que es muy... Es imposible Es imposible Dejarlo la verdad Yo los felicito muchachos Y la verdad Pues... Les deseo que este marechi Este para muchísimos años Y que también así... También haya éxitos Haya triunfos Y sobre todo Pues... Un empleo Bueno... Quiero decir... Más giras Que haya mucho trabajo Más giras Y por qué no... Pues... Por qué no... Más... Más mejor pagados Más mejor pagados Pero... ¿Qué te parece Caudillo? Yo te tengo una noticia Próximamente nos vamos a ir ¿Verdad muchachos? Sí... Nos vamos a ir a la chona Y no a la chona La chona La chona Esa no Esa chona no A la otra A Encarnación de Díaz Estar por allá Pero... Lamentablemente Ya se nos acabó el tiempo El tiempo se nos vino encima Y... Y pues... ¿Qué quisiéramos? Seguir disfrutando Y demás... Pero ya... Vamos a decir a toda la gente Pues... Muchas gracias Le agradecemos que nos hayan acompañado Mi querida Maribel El mariachi... Sí... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Que te lo bendiga a su amigo José Cruz Cabudillo Jazmín de la Rocha Jazmín de la Rocha En este su programa Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!